Dentro de algo, si bien el pueblo chileno apoya las reivindicaciones o, perdón, esta solución pacífica sobre temas pendientes Bolivia y Chile, hay una diplomacia de los pueblos. Esa es nuestra forma de trabajar, no solamente con autoridades, de gobiernos, representantes de Estados, sino también con los movimientos sociales. Entonces, si bien el mismo alcalde expresa que estas armas se van para el sector minero e industrial, por tanto, en Chile no estamos respetando, el Estado chileno no nos está haciendo respetar que la agua es un derecho humano. Bueno, saludamos al alcalde y su preocupación por su pueblo, que bueno sería como autoridades subnacionales en Chile, o los movimientos sociales, que pidan a su gobierno soluciones pacíficas, que se entiendan los temas sobre el tema agua. La ciudad en especial, nosotros siempre dijimos, queremos solucionar todos los problemas, todos los temas pendientes, de esta manera construir una gran hermandad, una gran vecindad entre Chile y Bolivia. Pero lamento mucho a algunos autoridades que están al servicio de las obriarquías, no nos permiten construir esta hermandad y soluciones pacíficas en bien de nuestros pueblos. ¿Para qué es ser autoridad? Local, departamental o nacional, para atender fundamentalmente a los pueblos más abandonados de la historia de este continente. Y ahí, qué bueno sería, escuchando la palabra del alcalde, pues, como buscar soluciones entre pueblos, pero los gobiernos tenemos la obligación de escuchar a nuestros pueblos. Presidente, nada más dos precisiones, buenas tardes. La primera, si bien el proyecto de las truchas, remodeladora de aguas, no han dado el resultado que se esperaba, ¿qué tipo de proyectos se vaticina para un futuro a mediano y corto plazo? Y en segundo lugar, permítame insistir en el tema, ¿se va a pedir en la demanda un pago del 100% del uso de las aguas, un 50% o habría un porcentaje que se negociaría en la demanda? Pero, quiero decirles, acá no hemos venido a debatir cuánto vamos a cobrar para nosotros el recurso, el recurso natural como el agua, no está en venta. El segundo tema, aquí no hemos venido a debatir proyectos, sino aquí hemos venido a sentar soberanía con ustedes, que el mundo sepa si es un gobierno internacional o es manantial, bofedal. Es que hemos venido a debatir con ustedes, que son bofedales, son vertientes, por tanto hago manantial, y a eso hemos venido compañeros, que se hemos debatido estos problemas, otros temas de proyectos, debatamos, y tengo información que autoridades del departamento de Potosí tienen algunas propuestas interesantes, y es nuestra obligación como implementar. Gracias por ver el video.